¿Sientes que en tu vida se te repiten los temas de abandono o de infidelidad o tal vez de pérdida de dinero? ¿O que no encuentras tu lugar en el mundo? ¿Tal vez sientes que los amores son imposibles y que nunca logras encontrar tu pareja ideal? Bueno, pues te digo, eso se debe muchas veces a que estamos repitiendo patrones de los ancestros, especialmente de nuestro linaje femenino. Hay que pensar, en los tiempos antiguos, cómo la mujer estuvo oprimida, cómo la mujer no tenía voz, no podía estudiar, no podía trabajar, estaba supeditada siempre al hombre, ya sea un padre, un esposo, hermanos, y no tenía decisión propia. Entonces tenemos una historia, todas las mujeres en todos los países y en todas las culturas, de opresión, de infidelidad, de sometimiento. Y esos patrones se van repitiendo, se van repitiendo en el linaje femenino, si no los trabajamos. Por eso es muy importante el contactarse con sus ancestros, el hacer un trabajo de sanación de su linaje femenino y especialmente descubrir cuál es el tema, cuál es el tema que tú vienes arrastrando en esta vida que tus ancestros quieren que tú trabajes. Normalmente son cuatro temas los importantes, que son sufrimiento, mucho dolor, muchas pérdidas, o muchas veces puede ser un tema de abandono de niños, abandono de mujeres con niños, que no llenaban los requisitos para pertenecer a una familia y fueron abandonadas, o que salieron embarazadas de los jefes, de los dueños de la casa, y fueron sacadas, echadas o rechazadas. Muchas veces hubo bebés también que fueron matados. Entonces todo eso hace de que tengas esa carga de tus ancestros en tu vida actual. Otro tema son los amores imposibles. Posiblemente cuando una mujer rica se enamora de un hombre pobre y por el estatus social no puede casarse con esa persona. O una mujer que se enamora de un hombre casado. O una mujer pobre de un hombre rico. O de otra nacionalidad, o de otra religión, de otro estatus. Total, todo lo que hace o lo que hacía en esos tiempos en que los prejuicios eran más grandes, que los amores fueran imposibles. Y el otro tema grande que normalmente se encuentra es el de haber tomado decisiones que han hecho que mucha gente sufriera y que mucha gente muriera. Esas son principalmente las cuatro cargas que se traen. Por supuesto con diferentes ramificaciones. Pero cuando uno hace el trabajo, trabajar con los ancestros, de ver exactamente qué es, cuál es el linaje femenino de tu parte, qué vienes cargando, con qué carga negativa, cuál es el tema, y lo trabajas, entonces tu vida se ve más ligera, tu vida se ve más facilitada y todo te va a fluir mucho mejor. Eso es un tema importante. Pero no solamente los ancestros o las ancestras nos dan un legado de cargas o de cosas negativas, también nos dan su fuerza. También podemos descubrir cuál es el tipo de fuerza que nos han heredado. Porque el solo hecho de que estemos aquí significa que cuántas mujeres han tenido que sobrevivir, han tenido que adaptarse a la vida que les ha tocado vivir para poder llegar hasta donde estás tú, imagínate. O sea, son miles, miles de ancestros que tenemos, que todas han ido sobreviviendo, que todas han ido adaptándose a los diferentes cambios y las situaciones difíciles, hasta llegar a ti. O sea, somos supervivientes, somos personas resilientes, porque nuestra madre también sobrevivió, se adaptó y salió adelante, nuestra abuela, bisabuela, y así, hasta atrás. Entonces, podemos encontrar también y descubrir cuál es esa fuerza que se ha heredado, cuál es ese poder. Y no solamente eso, también podemos descubrir en este trabajo con los ancestros cuáles son esas cualidades y esos poderes mágicos o de sanación que han sido heredados de tus ancestros. Puede ser que la magia, el trabajo con las hierbas, el trabajo con los niños, el trabajo con los animales, hay diferentes cosas, pero todos hemos heredado cosas positivas y cosas negativas. Entonces, lo interesante es, al hacer este trabajo con los ancestros y descubrir ese poder que tenemos, ese poder ancestral que existe en nuestro linaje, es encontrar cuál es lo negativo que hay que trabajar y también cuál es lo positivo que nos está apoyando, en qué nos apoya, qué herramientas nos han dado y qué habilidades. Así que te invito a que contactes conmigo para que podamos hacer este trabajo de poder ancestral y descubrir todas esas cosas maravillosas que has heredado de tus ancestros y también descubrir qué temas puede ser que te estén bloqueando en tu vida actual. Soy Eva María, esto es Inspira tu Corazón y no olvides de suscribirte a nuestro canal para que estés recibiendo toda esta información que te será muy útil. Un abrazo y te deseo mucha luz en tu vida.